Seria afectación provocó el conductor de un tráiler de doble semiremolque al tirar cableado eléctrico en la colonia Ignacio Zaragoza al oriente de la Ciudad de México. Los vecinos se quedaron sin luz toda la calle aledaña. Principalmente por qué motivo? Pues yo desconozco las causas, al parecer dicen los vecinos que por un tráiler que derribó los pozos de concreto de luz. Al parecer una mala maniobra causó que las líneas de mediana intensidad se engancharan en la caja de la pesada unidad. Al jalarlos dejó en la oscuridad a media colonia de la delegación Venustiano Carranza. Esta es la esquina de la calle 23 y la calle 12 aquí en la colonia Ignacio Zaragoza. Y esta es la magnitud del daño que provocó este vehículo que pasó por esta calle angosta, principalmente tirando postes y cables. El impacto despertó a los habitantes de esta zona. Todos nosotros vecinos, todos estábamos dormidos. Yo escuché, se oyó como un golpe, se oyó en las láminas también, pero por los cables que cayeron, ahí se oyó en las láminas. Algunos cables estaban aún energizados, por lo que hubo riesgo de algún cortocircuito. Personal de bomberos y protección civil acordonaron varias calles a la redonda, en espera de la Comisión Federal de Electricidad para reparar los daños. Carlos Torres, Azteca Noticias.